Hola, soy Nena y pues esta canción se la quiero dedicar a un nuevo ministro que tiene 3 años y que lleva en San Diego, California. Su nombre es Diego Sargado y pues su hermano me dijo que llegó a su casa y que me ha olvidado, así que le gustó mucho. Entonces yo quiero mandar un saludo a ese nene. También le quiero mandar un saludo a una nueva amiga que no se ha tenido la oportunidad de hablar con ella, pero se me tocó desgalletita y pues le quiero dar la traje porque es súper, súper buena onda y bien, bien, bien. También le quiero mandar un saludo a Vol, que es un dibujante, que no sé, o sea, es un súper, súper dibujante, soy su fan y me hizo un detalle súper bonito y que se lo agradezco mucho. Y también a mi amigo Morgan de nuestro blog y pues espero les guste. Gracias a todas las personas que pasan por mi canal y que participan mis videos. Y pues verdad, os agradezco que se suscriban y espero que les guste. Y pues nada, aquí les hago con la canción. Tú llegaste a mi vida para enseñarme. Tú supiste encenderme y luego apagarme. Tú hiciste indispensable para mí. Y con los ojos cerrados te seguí. Sin dos, qué dolor lo conseguí. No eres la persona que pensé, que creí, que pedí. Mientes, me haces año y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. Llegas, cuando estoy a punto de olvidarte. Busca tu camino en otra parte. Mientras busco el tiempo que perdí. Y hoy estoy mejor sin ti. Voy de nuevo recordando lo que soy. Sabiendo lo que das y lo que doy. En mí no queda espacio para ti. Y, 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 y. Es tiempo y solo subí y comprendí. Las cosas no suceden porque sí. No verás la persona que pensé. Que creí, que creí, que pedí. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no te dejas si el que intentes No me quedan ganas de sentir Chicas, cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Porque hoy estoy mejor que en ti Que hoy estoy mejor sin ti Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Porque hoy estoy mejor sin ti Hoy estoy mejor sin ti Hoy estoy mejor Hoy estoy mejor sin ti Hoy estoy mejor sin ti Gracias por ver el video.